Estábamos esperando, da la autorización el árbitro, Estupiñán, preparen, apunten, fue ataca el arquero, rebote Estupiñán, gol, 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 del líder del campeonato del nuevo grande del fútbol colombiano, del Deportes Tolima, aparece André Estupiñán, tiro, penal, rebote y adentro, no es de penal, sí, pero va adentro igual, señores, en tres minutos del segundo tiempo, llegó el primer domicilio y dice Tolima, tiene uno más líder que nunca, la equidad, cero, en la pantalla de Wingsports, más, está presente Diego Rueda en la liga, best play, D-Mayor. Vieno Boa, aguanta, se tira demasiado al centro el cobro de Estupiñán, pero el arquero que reclama que sus defensores no están atentos en el rebote, Estupiñán lo estuvo, para cuando recibe la pelota, pegarle. Si en esta jugada, bueno, si no hubiera entrado, si el VAR estuviera, el arquero se adelantó a su raya con los 12 pies, entonces Estupiñán logra marcar y llegó sobre ese palo de la mano derecha, el palo del arquero, ahí estuvo bien Álvaro Montero, mira otra vez. Montero que hace, que salió Montero, penal, penal, pintó el árbitro, señores, que hizo Álvaro Montero, increíble, señores, 17 de juego. Desde la derecha Montero se queda en el camino, y aquí termina penalti, claro, termina pegándole a García, sale a rechazar y termina pegándole un puñetazo al rival, que mal Montero, penalti totalmente para el arquero, no tenía que salir, es innecesaria la salida, Montero atropellado, termina fallando. Apunten, apunten, fue gol, que sí que, gol, de la equidad, con ustedes, Mateo Almier, que si le iba a pegar duro, le rompió hasta el Twitter, impresionante la dulzura, solamente la tiene en casa con Meli, le rompió todo al arquero Álvaro Montero, señores, Matías Mier empata el juego de penales, dice, 18 y medio, ahora, Tolima tiene 1, equidad 1, en la Liga Best Play de Mayor, la pantalla de Winsports, Matiego Rueda lo analiza, que zapatazo. No, 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 qué duro le pegó Matías Mier, qué potencia le dio, nadie ataja ese penalti cobrado por Matías Mier, si usted acierta el palo, la potencia que lleva el balón, hace que la pelota entre. Dos contra seis, general, algún peligro. Balón cruzado, tiene ahora Matías Mier, va al zurdo Mier, Mati, uy, peligro le quedó para la derecha, zurdo Azusa, va a gol, 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 el jeque, gol, Golazo, sí, golazo, sí, golazo, sí, golazo, 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 asegurador de la equidad, apareció el jeque del gol, si a gritarlo estaba atragantado, tenía ganas de anotar un gol, si apareció con ustedes, el jeque del gol, Pablo Zabac, zurdazo, inatacable, ahora para Montero, se la puso contra el palo, señores, 83 minutos, y equidad lo da vuelta, era acelerar un poquitico y parecía que podía, y ahora, la equidad, dos, Tolima, uno, lo hizo el jeque, Diego Rueda en la liga de Play de Mayor, en la pantalla de WinSport, va. Un cambio a la izquierda, Matías Mier, todos esperan con remate de zurda, no, va ganando la posición al centro, solo defendían tres en el Tolima, atacaban dos en equidad, Zabac, que llega desde atrás acompañando, de zurda, al palo de la mano derecha, va a resultar que parece cargado, gol de arquero, usted no puede regalar. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito, llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinSportsMás.